Soy Ana Belén Altamirano Reyes, tengo 11 años. Yo leía unas 200 palabras por minuto y no comprendía mucho. Ahora leo 1500 y comprando mucho mejor todos los libros y todo eso. Me ha ayudado mucho, he mejorado mis estudios, daba muy bien mis exámenes. El lugar es muy bonito y muy bueno. Los profesores también son muy buenos. Te ayudan mucho y haces a tus amigos, la van a pasar bien.